A todos nos gustaría que no tuviéramos que pagar impuestos, que no tuviéramos que pagar por la gasolina, que no tuviéramos que pagar por la luz, que no tuviéramos que pagar por ningún servicio. A todos nos gustaría mucho eso. Pero lamentablemente el país necesita recursos para financiar la construcción y el desarrollo del país. El próximo presidente de México también tendrá que enfrentar con gran determinación y valentía, al igual que lo está haciendo el presidente Calderón, a los criminales y a los delincuentes. El próximo presidente de México tendrá que defender a las familias de México. Faltan muchas familias a las cuales ayudar, faltan muchos niños a los cuales hay que mandar a la escuela, faltan muchas familias que tienen lo que carecen de lo más elemental para salir adelante. Y precisamente por eso hay que avanzar más rápido. Hay que tener un gobierno solidario que siga generando las condiciones para que haya programas alimentarios, para que haya hospitales, para que haya becas, para que haya 70 y más. Eso tenemos que continuar y tenemos que avanzar más rápido. Ese es el deber del próximo presidente de México. El próximo presidente de México México también tendrá que fortalecer al campo mexicano. Un campo mexicano que merece mayores recursos, que merece mayor tecnología, que merece oportunidades. Porque es la gente del campo el pilar de este país. Es la gente del campo la que nos da de comer a todos. Es la gente del campo que merece mayor oportunidad. Yo les pido su apoyo el 5 de febrero y les pido también su apoyo el 5 de febrero para todos los precandidatos del Partido Acción Nacional que me acompañan el día de hoy. Todos somos equipos. Todos vamos a lograr junto lo que México está anhelando, que es un buen gobierno. Un gobierno que rinda cuentas. Un gobierno transparente y un gobierno profundamente panista. Si se ha podido, si se pudo y si se va a poder, vamos a volver a ganar la presidencia de México. ¡Que viva Nayarit! ¡Que viva el Partido Acción Nacional! ¡Que viva México! ¡Que viva el PAN! ¡Que viva! ¡Que viva con una patria ordenada y generosa! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! ¡Que viva!